La columna de salud laboral y seguridad social con OSDOP y SADOP. La obra social de docentes privados y el sindicato argentino de docentes privados. Bueno, vamos a hablar unos minutos con Marina Joregui Berri, ella es secretaria Gremial Nacional de SADOP y también es directora del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y también integra mujeres sindicalistas en la corriente federal de los trabajadores que por estos días y con mucha importancia y con mucha vehemencia están proponiendo una participación mucho más activa de las mujeres en la CGT y esta consigna de las CGT con nosotras es más que claro en relación a un gremialismo mucho más igualitario con la perspectiva de género y con todo el desarrollo que vienen haciendo las mujeres claramente en todos los ámbitos sociales, en este caso en el sindical. Marina, en principio, bueno, gracias por la comunicación y contanos qué es lo que están intentando desarrollar dentro de la CGT, ¿no? con un rol de decisión y de mucha actividad profunda. Bueno, buenas tardes, gracias a vos por la comunicación. Nosotros veníamos, digamos, vimos para el confederal del 20 de septiembre uno de los puntos del orden del día estaba directamente vinculado a la convocatoria a un congreso extraordinario que incorpore la perspectiva de género. Entonces, bueno, nosotras en el espacio de mujeres sindicalistas de la corriente donde militamos, pero también hemos ido construyendo y generando los consensos con mujeres sindicalistas, digamos, de distintas expresiones dentro del movimiento sindical argentino y sabemos, digamos, que esta es una lucha común de todas las compañeras expresando que, bueno, que nosotras, como bien vos decías, queremos estar en los lugares donde se toman las decisiones y que frente al congreso de elección de autoridades de renovación de autoridades de la CGT el 11 de noviembre bueno, lo que nosotras planteamos es que se cumpla con la ley 25.674 que es la ley de cupo y por lo tanto exigimos tener una representación como piso una representación del 30% de compañeras en la conducción de la CGT. Este es nuestro planteo. Es un piso señalado por ley hace muchísimos años que no se cumple y nosotras entendemos que, bueno, que es hora, digamos, de que podamos avanzar y representar y, digamos, poner de manifiesto en los órganos de representación lo que ya pasa en el mercado laboral, en los espacios de trabajo, en la pelea en la calle. Claramente, como ustedes lo plantean en el documento y como seguir visibilizándolo porque tiene que ver con la cultura patriarcal en que nos hemos criado todos y todas de alguna forma, ¿no?, de cómo mujeres son las que tienen peores índices económicos, menor salario, más problemas con la registración laboral, los problemas de salud, digamos, hacerse cargo de todo el cuidado de la salud, muchas veces en las familias, en el 90%, digo, hay una cuestión ahí cultural que ustedes, en términos políticos sindicales, digamos, lo intentan llevar adelante con más profundidad. Sí, tal cual, porque nosotros además entendemos que, a ver, hay un claro, una clara expresión en el confederal que nosotros realmente compartimos, que es la construcción de una unidad, ahora, de una unidad, digamos, que se sostenga en base a cuestiones muy definidas, que quedaron expresadas, tal cual, por ejemplo, la lucha, digamos, que encarna o el posicionamiento de decir no a cualquier proyecto de avanzar sobre las indemnizaciones de los trabajadores, porque en realidad se avanza contra la sustancia del trabajo, no a cualquier avance sobre la negociación colectiva. Bueno, nosotros somos partícipe de estas cuestiones, pero decimos, es una unidad que para que sea real tiene que tener adentro a las compañeras. Esa unidad es esencialmente con la expresión y representación de todas y todos. Y no con figuras o con dibujos extraños, digamos, de esa representatividad, sino que decimos, bueno, partamos de cumplir la ley y desde ahí para adelante construyamos donde las compañeras podamos hacer escuchar nuestra voz. La pandemia, vos describirás algunas cuestiones que en la pandemia se han agudizado y que justamente tienen que ver con los precachos, el trabajo, con las cuestiones del cuidado, con cuáles fueron las principales actividades, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que se subió en la pandemia, y cuando vos pasas por salud, por educación, por alimentación, ves que son tareas feminizadas. Entonces, bueno, nosotros decimos, hacia la salida de la pandemia está claro que se vuelve o se muestran más tensión existente en el mundo laboral y en la democratización de las relaciones de poder. Democratizar las relaciones de poder implica también introducir la perspectiva de género. Desde los puntos de vista para nosotras, desde introducir una agenda que tenga en cuenta nuestros reclamos y más mujeres participando en la toma de decisiones y la discusión de esa agenda. Marina, ¿qué es lo próximo que se viene en relación a la demanda concreta que ustedes están haciendo? Que está en el marco de la ley, pero que siempre ocurre con todos los procesos de leyes institucionales que, obviamente, como yo recién lo decía, digamos, lo cultural y esas resistencias que nos pueden pasar con otros temas también, siempre lleva su tiempo poder clarificarlo y poder avanzar, ¿no? ¿Qué es lo próximo que se viene? Bueno, es seguir expresando, digamos, esta decisión madurada de las compañeras y también seguir fortaleciendo nuestra representación dentro de las organizaciones sindicales y también en CGT. Realmente las compañeras tenemos vocación de representar los intereses de nuestras compañeras porque padecemos, y las compañeras y nuestros compañeros, porque somos trabajadoras y trabajadores que compartimos, digamos, las mismas necesidades, militamos dentro de las organizaciones sindicales con mucha fuerza, hemos estado en la calle, las mujeres le hicimos el primer paro a Macri, nosotras damos la pelea y, bueno, entendemos ya que es un avance poder hoy estar discutiendo esta cuestión, pero obviamente que para nosotros el tema no es teórico, digamos, sino es el pleno ejercicio de la representatividad y poder estar sentada en esos lugares. Bueno, ese es el desafío, esa es la pelea, eso es lo que está por delante y también entendemos que en consonancia con otras cuestiones, vos lo decías, todas y todos somos hijos del patriarcado, pero también es cierto que si hay algo que se ha mantenido muy firme en todo lo que la pandemia ha desestructurado, es el movimiento de mujeres, los avances de las compañeras en todos los reclamos en todo el mundo y, bueno, y eso también va penetrando, digamos, por ahí las instituciones, siempre son más refractarias, pero bueno, pero entendemos que es un gran desafío y eso es lo que nos planteamos en este momento, está a la altura de la obra histórica, incorporando definitivamente lo que la realidad está mostrando. Marina, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y claramente el rol que usted está tocando en este momento y tiene que ver, ¿no?, con la realidad de los últimos 20, 30 años de las mujeres como un sujeto político más que clave, importante y que es uno de los más fuertes realmente. Entonces, algunos dicen, bueno, una de las últimas revoluciones la hizo el poder más concentrado con las nuevas tecnologías y demás, pero en carne y hueso son las mujeres. Bueno, yo también creo que es así, como lo dice nuestro documento, es ahora y es con nosotras. Así que muchísimas gracias, Pablo, te mando un abrazo y a disposición.